¿Cómo se cumpla? Y justo hace unos días nos hablabas de esta exposición que dio mucho de qué hablar porque es la primera. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy, muy contentos de recibirlos. La verdad es que sí, es la primera vez que se da una Expo Espiritualidad en México. Y estoy un poco impactada porque si bien he estado en todo el proceso para dar a conocer esta gran expo, ahorita que llegué y vi, es una cosa impresionante. Hay todo lo que podemos imaginar que puede existir, que nos puede ayudar a conectarnos con nuestra espiritualidad. Así es que me siento muy honrada de ser la vocera y pues gracias a ustedes por estar aquí. Oye Ingrid, dices que hay muchos que todavía no piensan que este tipo de ayudas te ayuden personalmente a sanar. Pues lo que pasa es que creemos, tenemos como la falsa idea que necesitamos que las cosas en nuestra vida estén bien para que nosotros estemos bien. Y hay cosas que no se pueden controlar. Cada día me queda más claro eso. He tenido ahorita unos días un poco llenos de trabajo, gracias a Dios, intensos. Y ayer me acosté temprano para venir el día de hoy descansada y tuve un mosco en mi oído ni toda la noche. ¿Qué hago con un mosco? Uno no lo puede controlar. Pero sí me desperté en la mañana, hice mis prácticas de espiritualidad. Por supuesto, hoy la hice más larga. Estoy convencida que cuando más necesitamos ayuda, más meditación tenemos que hacer. Entonces me eché hora y cuarto y ya estoy contenta, me siento relajada, me siento bien, me siento con energía. A veces creemos que tenemos que dormir, por ejemplo, para tener energía. Y no, muchas veces el estar conectados con nosotros y el estar haciendo este tipo de prácticas nos puede ayudar a sentirnos incluso más vitales que si durmiéramos 20 horas. Oye, pero aparte estás cumpliendo aquí y también estás cumpliendo con mamá porque es un fin de semana de mucha emoción también. Me estoy volviendo loca, la verdad. O sea, la rutina de hoy es radio, luego expo espiritualidad, tengo a Luciano jugando un partido en el Estado de México del Nacional de Padel. Voy a recoger a Paolo a la escuela, me lo llevo a otro lugar diferente a que él juegue. Luego voy y recojo a Luciano. Sí, es un día complicado, es un fin de semana complicado, pero estoy muy contenta porque son puras cosas, puras cosas lindas. Mañana voy a estar muy contenta de también estar así, ¿no? Uno seré en torneo, yo dando mi conferencia aquí a las 12 del día. Así es que se puede hacer todo, siempre y cuando uno se organice bien. ¿Ha sido fácil o difícil ser mamá y papá a la vez? No, pues fácil nunca va a ser, es mucho trabajo, pero la verdad es que mis hijos me ayudan muchísimo, eso es lo que hace la gran diferencia. Ellos son unos niños responsables, comprometidos, que tienen un carácter precioso y pues eso hace que todo sea pues mucho más fácil, ¿no? Que si es fácil, no, no es fácil porque pues tengo que estar así, como estoy hoy, así estoy todos los días de mi vida, resolviendo asuntos, ¿no? Pero es solamente eso, que es muchas cosas que manejar. Pero la verdad es que mi experiencia de ser mamá, siempre lo digo, es lo que yo más disfruto en la vida. Y también cuando eres una mujer, por ejemplo en tu caso, que eres muy independiente, ¿no? Tanto como mamá, como persona, ¿no sucede que a veces como que en la parte del corazón a los hombres les cuesta andar con una mujer que tenga hijos y que sea muy independiente? ¿Te está sucediendo o te ha sucedido? Pues podría ser una de las razones, pero si fuera eso, todas las personas, o sea, todas las mujeres que son mamás y que son independientes estarían solteras, ¿no? Yo más bien creo que cada quien tiene un diseño de vida distinto y lo que tenemos que hacer o lo que nos conviene más bien hacer es darnos cuenta que lo que nos está sucediendo siempre es lo mejor y sacarle el mejor provecho a cada una de las experiencias que la vida nos ponga, de las buenas, de las regulares y de las malas también. Oye Ingrid, ¿tus niños qué te dicen? Imagino que te agradecen, pero de pronto, no sé si haya como el mamá, hoy quisiéramos hacer esto, pero tú tienes que trabajar, ¿cómo lo manejas eso? Me organizo bien, te sorprendería. Si hay veces en donde mamá, quiero tal, y le digo, te juro que no me da la vida y ya solitos me dicen, sí, ma, te entiendo, porque pues ellos son conscientes que no solamente estoy sola, ¿no? Que me tengo que encargar sola de todos los pagos, de todas las responsabilidades, de todas las cosas, sino que además ahorita que son padelistas, pues tengo más cosas que hacer. Y más gastos. También, entonces, y saben que soy súper entregada, o sea, sí, sí le pongo todo el corazón a todo lo que hago, entonces ellos lo saben, lo ven y lo valoran, entonces no, no me presionan para nada, al contrario, de hecho, cuando ven que yo tengo muchas cosas, porque no solamente son las mías, las del trabajo y las de ellos, ellos solitos ven la forma de también resolver las suyas y me dicen, ma, quiero ir a una fiesta, pero ya lo resolví, va a venir por mí un amigo y me voy a ir a quedar a dormir a casa de otro amigo para que entonces tú puedas enfocarte a tal cosa, o sea, son unos chavos, la verdad, a todas. Y no te piden, no te piden ya que tengas un novio, mamá, también merece un apapacho. Yo creo que ya se cansaron, así, sí me decían, ¿y el novio para cuándo, ma? Y como ven que no llega, yo creo que yo no, ya, ya ni para que la presionamos con eso también. O Tinder, ya es muy común y mira que son éxitos, ¿eh? Pues sí, yo sí conozco muchas historias de éxito de esas apps, pero les digo la verdad, me da un poco de miedo que luego la prensa me los vaya a usar de encabezados, así, Ingrid, la orgida, así, mejor prefiero ser paciente, ¿eh? Pero esperas, ¿no? Que llegue una buena persona y que al final llegue a sumar a tu vida. Me encantaría y sé que va a llegar, sé que es cuestión de tiempo, también en los últimos años yo he estado llena de cosas que resolver, también tengo que tener el tiempo para poder dedicarle a una pareja. A mí me gustan las cosas que hago, hacerlas bien y si quiero tener una pareja que sea una buena pareja, bueno, tengo que ser una buena pareja y para eso es para lo que me he estado preparando todos estos años. Oye, Ingrid, el próximo 30 de junio, si nos permites, con mucho respeto, porque sé que no deja de ser dolorosa una fecha en donde te vimos justo con tus hijos, sabemos en un año todo lo que ha sucedido, pero te vemos a ti positiva a pesar de lo que ha pasado, concentrada y la prioridad, tú lo has dicho, son tus hijos, pero me imagino por dentro debe ser algún dolor fuerte, ¿no? Pues mira, la verdad es que no ha llegado esta fecha, entonces no sé cómo vayan a estar mis hijos para ese día, pero lo que te puedo decir es que son unos chavos que han salido adelante de una forma impresionante, o sea, los veo motivados, los veo contentos, los veo alegres, finalmente van a tener esa pérdida, ¿no? Van a estar esa pérdida y ese dolor va a estar en su corazón para toda la vida, pero vuelvo a lo mismo, uno no puede controlar lo que pasa en la vida, uno sí puede enfocarse en ver cómo estar bien y eso es lo que hago yo con mi vida y eso es lo que ellos hacen con su vida y pues están bien, es lo único que puedo decir, yo los veo, los veo muy bien, los veo, sí, los veo que son unos niños plenos y me lo dicen en la escuela, los veo plenos, listo, creo que ahí es donde está mi trabajo, el ver la forma de que con lo que tenemos hacer el mejor trabajo posible. Habla contigo del terror. Y no te rompes porque siempre que hablas con nosotros eres muy positiva, eres muy positiva, pero ¿nunca hay un momento en el que te quiebras? Pues ahorita ya no, no, en los años pasados me vivía quebrada, ahorita no, yo creo que ahora la vida se está desenvolviendo de una forma distinta, puedo decirte que me siento, y se los platicaba antes de la entrevista, me siento plena en el radio, soy muy feliz haciendo mi programa de radio, se está estrenando ahorita mi tercer libro que se llama Pregúntale al Oráculo, que es un libro del que me siento muy orgullosa porque es un libro que escribí con Tamara Vargas, en donde las dos tenemos, escribimos 108 mensajes, pero aparte es un libro ilustrado que tiene la intención que sea un oráculo, que tú lo abras para recibir un mensaje y que puedas tener algo positivo cuando las cosas no van bien. Entonces estoy planeando algunas otras sorpresas que les comunicaré pronto, estoy muy orgullosa con lo que están haciendo mis hijos en todos aspectos, entonces no, podría decirte que hoy en día ya no lloro. ¿Se cansa usted de sufrir? Pues ya no tengo más bien razones para sufrir, eso no quiere decir que las cosas sean perfectas en mi vida, pero ya no son cuestiones con las que sufro como tal, lo que sucedió hace algunos años sí me hacía sufrir mucho, y ahí sí me escondí en mi closet y lloraba muchas horas al día, ya no es el caso, gracias a Dios me siento muy agradecida porque creo que la vida hoy en día nos está apapachando bastante bien, y aunque sabe que tenemos un desafío grande, lo estamos haciendo bien juntos y estoy feliz, me siento contenta, realmente estoy plena, ya no sufro. Eso es la espiritualidad y no sé a qué más te abocaste, porque seamos realistas, sí hubo en su momento una campaña de desprestigio en tu contra, una campaña muy fuerte en redes, y yo hoy veo a las señoras que te acercan, te agradecen, ya hay una empatía, ya hay como un entendimiento después de que tú te abriste, porque sí de cierta forma eras muy privada con ciertas cosas que la gente no sabía, las descubres y la gente ya hay una empatía que dicen, pues no es lo que están manejando en ciertas campañas, ¿qué más te ayudó aparte de la espiritualidad para salir adelante? Pues digamos que un poquito de todo, muchos años estuve callada, y en el momento en el que escribí mi libro Mujerón, es un momento en el que hubo un cambio importante en mí, no solamente porque recuperé mi voz, porque superé uno de los miedos más difíciles que había tenido en mi vida, que era hablar de mi historia, porque siempre tenía miedo de lo que opinaran de mi historia, hasta que llegó un punto en el que dije, lo quiero hacer por mí, no por lo que la gente opine. Y fue una sorpresa maravillosa, porque aunque lo hice por mí y para mí, ese fue un libro que escribí originalmente para yo tener esa información, lo que veo ahora de la gente que está leyendo el libro, de la gente que está yendo a mis conferencias, como la que voy a presentar aquí en la Expo Espiritualidad, la respuesta es increíble, es para mí sumamente motivador. Creo que yo que me he dedicado al entretenimiento toda mi vida, el que ahora pueda sembrar cosas positivas en la gente, y no solamente entretener, es algo que me tiene sumamente motivada y justo el que tenga la oportunidad de estar en este tipo de eventos como la Expo Espiritualidad, bueno, justo me da como la inspiración para seguir por este camino, porque me doy cuenta que no solamente es algo que me gusta mucho a mí, que disfruto mucho yo, sino que la gente lo está recibiendo muy bien. Y ahorita que vi que estaba llenísimo, dije, ¡guau, muy bien! Hay más personas que se quieren dar esta oportunidad, porque estoy segura que ese es el único camino para realmente sentirte bien. Pero aparte de testimonio de esto, ¿no, Ingrid? O sea, justamente en los malos momentos, como te decía el Robert, y ahorita que estamos tan tranquilos, la espiritualidad sí funciona. Por supuesto, es que es lo que quiero que sepan. No quiero sonar como un disco rayado en lo absoluto, pero para mí sí me gustaría que fuera una invitación, porque para mí ha sido el mayor regalo que he recibido en mi vida. A mí me habían dicho durante muchos años que meditara, por ejemplo, y yo lo probaba un día y decía, ¡qué aburrido, tengo comezón, esto es horrendo, no sirve! Y lo dejaba. Hasta que un día dije, es que por algo todo mundo me lo dice, ¿no? Le voy a dar una oportunidad 21 días, porque se supone que los nuevos hábitos tardan 21 días en funcionar. Dije, 21 días, si en 21 días no me sirvió, lo dejo. 21 días después dije, ok, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y ojo, yo empecé a meditar cuando las cosas en mi vida estaban muy mal, pero sí creo que lograba estar bien, a pesar de que las cosas estaban muy mal. Y esa es la intención de todas las prácticas de espiritualidad. Ahora, hay muchos tipos, a mí, o sea, para mí la más, la que me funciona mejor es la meditación, pero está el tai chi, está el yoga, está la danza, o sea, hay como muchas formas, hay la respiración consciente, se pueden cantar mantras, o sea, yo hago muchas de estas, pero cuando tengo que elegir solo una, sí elijo la meditación, porque creo que es una forma en la que empiezo mi día bien. Si yo un día antes tuve 2.000 problemas, me duermo, dormí mal, me despierto, estoy acarreando y estoy cargando una mochila de cosas que me van a hacer sentir mal, pase lo que pase, o sea, puede ser que mi día no esté mal, pero yo ya traigo una mochila de estrés, de enojo, de angustia, las cosas no van a funcionar bien. En cambio, si no traigo mochila y amanezco bien, viene un problema y dices, ok, es un problema, pero puedo resolverlo. Y finalmente la felicidad se trata de eso, de tener la certeza de que podemos resolver nuestros problemas, pero si estamos rebasados de todas estas emociones, pues no podemos resolver los problemas con la cabeza clara, porque nosotros no estamos mal. Entonces, por eso yo siempre los invito, y lo hago a través de mis redes sociales, y lo hago a través de mi programa de radio, y lo hago a través de mis libros, y lo hago a través de mis conferencias, y ahora también a través de la expo espiritualidad, que me gustaría que la gente sepa que ese es el camino, que no es estar trabajando más, que no es estar intentando controlar a los demás, que no es intentar que la gente hable bien de ti, el camino es estar bien tú, y entonces lo demás ya no es tan importante. Muchas gracias. Si es que se podría considerar que en algún momento Fernando te hizo daño, ¿tú ya aprendiste a perdonarlo, ya lo perdonaste? Por supuesto, yo hoy en día me siento muy agradecida con todo lo que ha sucedido en mi vida, porque justo me invito a experimentar la espiritualidad. A veces necesitamos eso, a veces creemos que trabajar, y tener una pareja, y que te vaya bien, y estar con los amigos, y salir de fiesta, esa es la vida. La causalidad, no la vida. Exacto, y esa no es la vida, cuando nos damos cuenta que hay un mundo interior que te puede dar muchísimo más gozo y alegría que las cosas externas a ti, te das cuenta que agradeces a las personas que te hayan empujado, aunque no hayas ido amablemente, a que tú quieras trabajar en ti y construir eso dentro de ti. Yo hoy por hoy me siento agradecida con todas las personas que me han pateado, porque si no lo hubieran hecho de esa forma, no hubiera entendido, y hubiera seguido haciendo lo mismo que hacía antes, que yo creía que eso me hacía muy feliz, pero no, nada que ver, ahora soy escritora, soy muy orgullosa escritora. Si quieren poder... ¿Y eso ha llegado a tu vida, lo de la espiritualidad, todo eso, la meditación, ¿qué crees que hubiera pasado con tu vida? Pues a lo mejor seguiría haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? Me iba muy bien en televisión, yo me sentía una persona muy exitosa, ganaba dinero, pero no tengo lo que tengo ahora, o sea, si tú me preguntas, si a mí hace algunos años me hubieras dicho que iba a escribir libros, a ser locutora de radio y hablar de los contenidos que hablo en mi programa, que son sumamente apasionantes, que iba a estar dando conferencias por todos lados, te hubiera dicho que eso era algo que yo no iba a poder lograr, en cambio ahora me doy cuenta que ahí voy, que lo estoy logrando y me siento sumamente agradecida por eso, pero a veces necesitamos de estas experiencias. Alguna vez un sabio me dijo, y esto es bien importante, que nuestros mayores talentos los podemos encontrar en las experiencias más duras y más difíciles, en los peores momentos, y sí, es así. ¿Cuál sería el mensaje de esas personas que no se animan a un cambio en su vida y tú nos has demostrado que los cambios radicales pueden llegar a ser muy positivos? ¿Cuál es ese mensaje para que la gente pueda cambiar su perspectiva? ¡Que aquí está la onda! Sí, las respuestas no están afuera, de verdad no sigamos ocupando tiempo, dinero, energía y esfuerzo en querer que las cosas cambien. Cuando tú estás bien, las cosas de afuera se ven desde otra perspectiva, es algo distinto, y si también queremos que nuestra familia esté bien, el único camino es trabajar con nosotros mismos. Gracias, coordinador. Gracias a usted. Y de pronto a mí me causa un poco de tristeza que se hable solo de eso, porque eso no es, esa no es mi vida, ¿sabes? O sea, esas son circunstancias por las que tengo que pasar, pero esa no es mi vida en lo absoluto, o sea, ese es como pagar la luz. Hoy en mi vida es así, ¿sabes? El resolver esos asuntos es así, es un trámite que tengo que hacer, pero yo creo que cuando tienes una vida que amas, una vida que te gusta, una vida que disfrutas, finalmente pagar la luz, pues no es, no es algo que te quita el sueño. Pero sí, igual, digo, no hay amados a tus abogados. Nada. Perfecto. Gracias. No, a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias.